en este vídeo vamos a ver cómo utilizar la plantilla mi blog que se describe en el artículo de web empresa como vemos al apreciar la demo vemos un sitio web que ya está trabajando con esta plantilla entonces tengo un sitio en mi máquina local que es este es una instalación predeterminada de una 3 el cual tiene en la sección de inicio algunos artículos así como en las otras opciones de menú también tiene algunos artículos y otras configuraciones tengo la parte derecha dos módulos un buscador entonces me gustaría utilizar esta plantilla lo primero que tengo que hacer según lo que se indica es descargar el plugin T3 entonces vamos a utilizar este link de descarga para descargar este plugin luego también necesitaré descargar la plantilla vamos a también descargar la plantilla y opcionalmente puedo descargar también el Cuidestart pero para lo que necesito puesto que ya tengo un sitio web no necesito el Cuidestart puesto que el Cuidestart es para un sitio web desde cero en este caso solamente voy a utilizar la plantilla y el plugin una vez que se ha descargado entonces los elementos voy a utilizarlos voy a instalar primero el plugin me dirijo al plugin del sitio ingreso con mis credenciales y desde aquí entonces voy a instalar el plugin en la sección de descargas el plugin T3 y colocamos subir e instalar una vez entonces que se instala aparecerá este mensaje tengo que hacer lo mismo con la plantilla bien una vez que los dos elementos se han instalado me dirijo a extensiones gestor de plantillas y desde aquí entonces ya veré un nuevo estilo definido llamado mi blog voy a activar esto y al previsualizar nuevamente el sitio web voy a ver que ya está utilizando la plantilla correspondiente entonces lo que necesito ahora es configurar el la plantilla nueva vamos a ingresar a la plantilla veo que aquí me aparece algunos datos informativos en la en el tag de general voy a asegurarme de que no se encuentre en modo de perdón voy a habilitar el modo de desarrollo porque posiblemente necesite hacer algunos cambios en lo que es el tema de la plantilla entonces voy a habilitarlo luego tenemos la sección de TEM en donde aparece el TEM que voy a usar voy a dejarlo temporalmente con predeterminado el tipo de nuevo voy a usar una imagen el nombre del sitio voy a colocar el nombre y el eslogan la imagen que voy a usar como este blog está preparado para un blog personal voy a usar una imagen de ejemplo que es esta que la tengo en mi máquina local entonces voy a subir la imagen examino los archivos en el escritorio ubico la imagen y luego iniciar la subida marco la imagen y luego insertar guardamos esto y al previsualizar nuevamente ya deberíamos ver los cambios con las modificaciones que he realizado recientemente está tardando un poco puesto que he habilitado el modo de desarrollo había visto aquí que tenemos una opción de modo de desarrollo habilitado eso quiere decir que va a compilar los archivos cada vez que corre el programa por eso que se está demorando un poco vemos acá que ya aparece la imagen aparece el nombre de la persona que he colocado de ejemplo en este caso mi nombre y luego el eslogan ahora falta asociar el menú necesito que aparezca un menú acá en la parte izquierda entonces vamos a dirigirnos a la parte de navegación en la parte inferior veo el tipo de navegación vamos a habilitar mega menú y una vez que habilitamos entonces esta opción nos aparecerá aquí algunas opciones adicionales vamos a elegir el menú que voy a usar tengo dos menús creados el menú principal y el menú inferior entonces vamos a elegir el menú principal guardamos esto y al dirigirnos al frontend del sitio vamos a ver entonces que ya aparece el menú en la parte izquierda la definición del menú se hace desde la opción de menús de YOLA en gestor de menús puedo añadir nuevos menús en este caso como habíamos visto tengo dos menús creados el menú principal y el menú inferior el menú principal es el que me muestra estos índices entonces si no tengo un menú tendría que crear vamos a dirigirnos nuevamente a la plantilla extensiones gestor de plantillas ubico nuevamente la plantilla de mi blog entonces veo que ya tengo creado en la parte izquierda tengo el nombre del blog el eslogan, la foto y el menú vamos ahora a colocar los links de redes sociales como vemos en la demo tenemos unos links a través de imágenes de redes sociales entonces podemos conseguir imágenes en internet referentes a estos links sin embargo voy a utilizar las imágenes que están en la demo simplemente voy a copiarlas guardar como imagen y utilizaré cada una de ellas entonces las voy a descargar a mi máquina local en este caso estoy arrastrándolas simplemente o también se podría hacer con la opción del navegador de guardar como imagen y entonces una vez que tengo las imágenes voy a dirigirme a crear un módulo vamos a cerrar esto vamos a extensiones gestor de módulos y desde aquí vamos a hacer un nuevo módulo de tipo html personalizado a este módulo lo vamos a llamar redes en la posición en la que se encontrará vamos a previsualizar aquí nuestra plantilla las posiciones colocando tps igual a 1 la posición es cybar 1 entonces vamos a utilizar esta posición esto también está documentado aquí en el artículo la posición cybar 1 entonces colocamos eso cybar 1 y en salida personalizada tendríamos que colocar nuestro código o nuestras imágenes vamos a utilizar entonces este editor vemos que por defecto está tomando el tema de la plantilla el editor vamos a dejarlo temporalmente así y simplemente vamos a subir las imágenes entonces utilizamos la opción del editor jc para subir las imágenes vamos a crear acá una nueva carpeta llamada redes ingreso a la carpeta y aquí voy a subir las imágenes tengo estas cuatro imágenes colocamos upload una vez entonces que se han subido podré insertarlas vamos a insertar primero la de facebook coloco un espacio y luego inserto por ejemplo la de google un espacio luego la de twitter finalmente finalmente el rss la imagen llamada fit para cada una de estas imágenes tendría que hacer un link marcando por ejemplo facebook acá tengo una opción de link entonces acá tendría que colocar la url de mi sitio web en facebook por ejemplo por ejemplo y desde aquí puedo definir si quiero que se abra una nueva ventana insertamos esto lo mismo tendría que hacer para google para twitter para el caso de rss si nos dirigimos aquí a la demo vamos a ver que tenemos que agregar algo similar a lo siguiente vamos a copiar esta última url y entonces marcamos la imagen creamos el link y colocamos lo siguiente abrimos una nueva ventana insertamos entonces eso guardamos y cerramos y entonces al previsualizar el frontend de nuestro sitio web vamos a revisar si está habilitado vamos a filtrar aquí por redes al parecer la posición está mal escrita vamos a revisarla revisarla es con un guion la posición del blog es sidebar-1 vamos a guardar entonces esto y ahora si al previsualizar ya debería aparecer las redes tal como veo aquí sin embargo se muestra aún de manera incorrecta se está mostrando un título y nuevo está apareciendo centrado vamos a revisar entonces esto en salida personalizada cargamos las imágenes y vamos a usar la opción del editor para centrarlas en detalles vamos a ocultar el título guardamos y cerramos y ahora si al previsualizar ya vamos a ver correctamente las imágenes si por ejemplo accedemos a rss vamos a comprobar que se muestra correctamente los rss del frontend del sitio bien entonces lo que vamos a hacer ahora será trabajar con la parte superior vemos aquí en la demo que tenemos bueno los artículos que están destacados una imagen en la parte superior y cada vez que se ingresa un artículo vamos a ver un módulo de ruta que es esta entonces lo primero que voy a hacer es trabajar sobre el módulo de ruta vamos a dirigirnos nuevamente a extensiones gestor de módulos quitamos este filtro vemos acá un módulo de ruta si vemos la posición del módulo de ruta es la posición breadcrumbs entonces vamos a colocar breadcrumbs de la plantilla mi blog guardamos y cerramos en este caso la ruta no es tampoco necesario que se muestre el título así que vamos a ocultarlo si ingresamos ahora a idiomas vamos a ver que ya se muestra correctamente el breadcrumbs luego tenemos que para que se muestren las fechas vamos a cerrar algunas pantallas aquí si nos dirigimos nuevamente a inicio vemos estas fechas que aparecen aquí entonces tendríamos que habilitar que se muestre estas fechas esto lo hacemos desde el menú store de menús en el menú principal en el ítem de menú de inicio desde aquí también podemos configurar la cantidad de columnas que se van a mostrar quedaría solamente una columna vamos a configurar entonces esto en opciones avanzadas vemos aquí la cantidad de artículos de introducción los artículos después de introducción cantidad de columnas le vamos a colocar uno y luego vamos a mostrar las fechas en opciones de artículo vamos a configurar esto entonces vemos acá la fecha de modificación la fecha de publicación vamos a colocar mostrar vamos a guardar esto y entonces al previsualizar nuevamente el frontend del sitio ya vamos a ver que aparece correctamente todo en una columna y con las fechas de creación vamos ahora a utilizar una imagen superior para efectos prácticos voy a utilizar esta misma imagen así que voy a arrastrarla simplemente es un banner entonces vamos a colocar esta nueva imagen en la posición banner para esto vamos a hacer un nuevo módulo en extensiones que es store de módulos vamos a hacer un nuevo módulo de tipo html personalizado colocamos acá banner en el título lo ocultamos la posición vamos a utilizar la posición banner del template mi blog salida personalizada vamos a ubicar la imagen ubicamos la carpeta banners y desde aquí vamos a subir el banner una vez que se ha subido entonces marcamos el banner y le damos insertar luego centramos guardamos y cerramos y al previsualizar nuevamente entonces nuestro sitio web vamos a ver que ya aparece un banner si deseo tener algunos módulos en la parte derecha entonces tendría que colocarlos en la posición sidebar 2 en esta posición antes de ver la posición sidebar 2 vamos a colocar el footer que es lo que nos está faltando en la parte inferior aunque ya acá lo ha tomado por defecto de la otra plantilla vamos a verificarlo si nos dirigimos a filtrar los módulos por el texto pie vamos a ver que ya tenemos aquí una página perdón un módulo que está creado con pie de página entonces ya está correctamente asignado está tomando el footer o la posición que estaba anteriormente en la plantilla como tiene el mismo nombre footer footer entonces se ha colocado aquí bien entonces vamos a trabajarlo de la parte derecha eso en la posición sidebar 2 vamos a colocar los módulos de acceso y otro módulo que he tenido de html personalizado entonces vamos a cerrar esto ubicamos la posición sidebar 2 o perdón el módulo de acceso vamos a filtrar aquí solamente por los módulos que están publicados entonces aquí tengo por ejemplo un módulo de formulario de acceso en la plantilla anterior estaba en la posición 7 entonces vamos a cambiar aquí en la posición sidebar 2 guardamos esto acá la posición está mal vamos a colocarla correctamente eso lo podemos hacer ubicando la plantilla por ejemplo aquí sin embargo veo otra plantilla que tiene una posición sidebar también la que voy a utilizar es de la plantilla mi blog tiene que tener un guión entonces una vez que realizo esto muestro el título por ejemplo acá solamente vamos a dejar acceso y guardamos y cerramos al previsualizar el sitio vamos a ver ahora que ya tenemos nuestro formulario de acceso en la parte derecha vamos a colocar ahora el otro módulo que era un módulo personalizado html que es este vamos a ingresar entonces y vamos a colocar correctamente la posición sidebar 2 del template mi blog mostramos el título guardamos y cerramos visualizamos nuevamente y entonces ya tendremos nuestro módulo html de esta manera entonces hemos configurado nuestra plantilla con nuestro sitio web con la plantilla mi blog habría que hacer algunos ajustes aquí en contenido gestor de artículos veo por ejemplo que cada vez que visualizo un artículo si estoy utilizando el editor jce veré el fondo de la plantilla esto lo podemos cambiar en el comportamiento del editor vamos a cancelar esto y nos dirigimos a componentes jce y desde aquí en la sección de la configuración vamos a buscar el editor estiles template css vamos a colocar custom css vamos a guardar esto y si nos dirigimos nuevamente a contenido gestor de artículos e ingresamos a un artículo ya deberíamos ver un fondo blanco entonces esto es porque por defecto lo toma el tem del template en este caso ahora si aparece correctamente podemos hacer algunos ajustes a nuestra plantilla tal vez queremos utilizar otro estilo entonces nos dirigimos a extensiones gestor de plantillas y desde aquí en la plantilla predeterminada podemos utilizar otros estilos por ejemplo tengo que mantener el modo de desarrollo habilitado y luego me dirijo a ten y puedo utilizar cualquiera de ellos por ejemplo vamos a hacer ciencia vamos a grabar esto al refrescar vamos a ver ahora que ya debería aparecer otro estilo demora un poco puesto que como he cambiado el tema está compilando nuevamente puesto que está habilitado en modo de desarrollo vamos a refrescar aquí para que cargue nuevamente y ya veremos otro estilo es posible también tener nuestros propios cambios a través de ten magic puedo realizar esto por ejemplo si quiero cambiar la el fondo de del template vamos a utilizar acá el template que he utilizado que es ciencia si quiero cambiar este fondo entonces tendría que ubicar esta imagen o simplemente cambiar aquí por el nombre de imagen que deseo las imágenes se encuentran en esa ruta vamos a revisarlas en nuestro en los archivos de mi sitio web ubicamos la carpeta del template la carpeta del template y luego en la carpeta del template que estoy usando y luego la carpeta imágenes vemos aquí que tenemos los fondos de cada uno de los temas este es el de atardecer el de ciencia que es el que estoy trabajando actualmente una forma sencilla sería simplemente reemplazar esta imagen con el mismo nombre otra forma sería cambiar aquí el texto por ejemplo en este caso le puedo poner otro en esa misma ruta y si previsualizo voy a ver el tema de ciencia con el fondo de atardecer tal como vemos aquí y a este nuevo tema supongamos que también le voy a cambiar el fondo de la barra de izquierda entonces por ejemplo le voy a colocar un verde vamos a previsualizar se ve de esa manera y así puedo cambiar cada uno de estos parámetros supongamos de que este nuevo tema es el que me gusta entonces voy a grabarlo como y coloco acá mi nuevo tema aceptamos y entonces se habrá creado un nuevo tema esperemos a que termine de grabar una vez que se ha grabado entonces vamos a regresar al administrador y en la sección de ten vamos a elegir mi nuevo tema vamos a grabar esto y al previsualizar nuevamente el frontend de nuestro sitio web aparece entonces el nuevo tema aquí de esta manera entonces podemos realizar los cambios una vez que tengamos definido nuestro tema y queremos ya trabajar este sitio en un sitio web en producción es un sitio web final entonces tendría que realizar un proceso de compilación que es este compilar les tus ccs entonces realizo este proceso y luego tendría que deshabilitar el modo de desarrollo una vez que terminara el proceso de compilación entonces me dirijo a general y desde aquí deshabilitaré el modo de desarrollo guardamos los cambios y entonces con esto cada vez que previsualice mi sitio web cargará mucho más rápido ya que estará tomando directamente los archivos compilados css de esta manera entonces hemos configurado nuestro sitio web con el template mi blog y y y y